¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, les saludamos a través de Urbis Noticias. En este resumen informativo, estas son las noticias más importantes generadas este 21 de septiembre del año 2017. Este jueves en Michoacán y luego del anuncio oficial a nivel federal por el sismo del 19 de septiembre, se reanudaron las clases en las escuelas de nivel básico y a donde acuden alrededor de un millón doscientos mil alumnos. Fue en la escuela Madero y Pino Suárez de esta capital, donde las cámaras de Urbis comprobaron el regreso a las aulas y donde constatamos que sus maestros fomentan entre los infantes la cultura de la protección civil. En la delegación Morelia de la Cruz Roja Mexicana, la ayuda para las víctimas del sismo sigue fluyendo. Hoy la benemérita institución capacitó a un gran número de jóvenes que se presentaron para ayudar. La capacitación consistió en enseñarles a empaquetar las despensas que serán enviadas a la Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Morelos y Chiapas. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, indicó que se ha presentado una iniciativa para reducir el 50% de los gastos de los partidos políticos. Expresó que ante tantos retos, dicha reducción sería una buena medida, además de crear nuevas estrategias para erogar menos recursos en gastos electorales ante la negativa de los institutos políticos de donar las prerrogativas a la reconstrucción de las zonas afectadas tras los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Michoacán envió este jueves ayuda en materia de salud para las entidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre que afectó a cerca de 2 millones de personas en diversas entidades. Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud, Elías Ibarra Torres, especificó que la ayuda se centrará en la Ciudad de México para de ahí partir a las zonas siniestradas del país. El titular de la Secretaría de Educación en Michoacán, Alberto Frutti Solís, comentó que luego del recorrido hecho en las 12 mil instituciones educativas de Michoacán, se permitió levantar la alerta y regresar a las actividades escolares. En entrevista y sin precisar el número de daños, el funcionario estatal refirió que hay aulas y otras zonas dañadas y que deberán reconstruirse. La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuará con su plan de acción con una variante enfocada en la colecta de víveres materiales y todo lo necesario en beneficio de los damnificados que dejaron los sismos que asolaron las últimas semanas en México. El apoyo será principalmente para Puebla, Morelos, Chiapas y Oaxaca. El líder estatal, Víctor Manuel Zavala Hurtado, puntualizó que el plan no se suspende, pero sí se modifica. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo denunció hoy aquí el incumplimiento por parte de las autoridades nicolaitas en la entrega de las despensas. Señaló que de tres que se deben por los meses atrasados, sólo se ha entregado una sola, lo que ha generado molestia entre los agremiados al constatar la falta de compromisos de la rectoría. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo saben, nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, Urbis TV, y si lo prefiere, en nuestra página web, urbistv.com.mx. Por su atención, nuevamente, muchas gracias. Gracias.